Sorpresa en el Mundial de Qatar 2022 y es que Croacia elimina a la favorita Brasil en penales en un gran partido lleno de muchas emociones en el que Neymar había marcado un gol que le daba la victoria a la canadiña pero Petrovic en los últimos minutos marcó el empate a lo que todo se tuvo que definir en penales en donde los croatas sorprendieron y Libakovic demostró por qué es uno de los grandes arqueros en este certamen a lo que Croacia se enfrentará en semifinales al que gane del partido entre Argentina contra Países Bajos y busca volver a la final que perdió en el Mundial de Rusia 2018 ante Francia pero dinos tú qué opinas de la calificación de Croacia y la decepcionante eliminación de Brasil no olvides dejar tu comentario